Chayo, Chayo Esto es so heavy que les perdonara Pero no soy tío, yo lo que hago, otra Me mandé a hacer, de hecho que la cubana Piquirín de oro, bien en diamanta I'm so sorry por toda esta escena Es que meten estos niggas y no despertan Se me hace afuera, ninguna me gana No hay otra arena, no me pueden quitar Robándome el respeto No dependo de un nido Motherfuckers me quieren to Estos niggas son shit Robándome el respeto No dependo de un nido Motherfuckers me quieren to Estos niggas son shit Odiadores secretos que terminan en pen Estilos muy fino y ellos no es dead Que van a decir ninguno puede tuer Oigo lo de ustedes cada vez me trash Hijo en mi mano en contacto de quecho A tu novio le llueve dentro de flesh Lava su range en este carriage Whisky me están cegando con el flesh Ese biche toda hora me quieren odiar Y yo con el reguardo que ninguno me puede topar Esta biche tanto arrojota y quieren tirar Y yo con estos flow que no me llegan Ustedes están wild Y yo estoy so hit y que les perdonara Pero no soy tío yo lo que hago to Me mandé a hacer de hecho que la cubana Pequen rinde oro bien en diamantan I'm so sorry por toda esta escena Que me ten en tu nido y no despertan Se me hace afuera ninguna me gana No hay otra reina no me pueden quitar Robándome el respeto No dependo de un nido Motherfuckers me quieren to Estos niggas son shit Robándome el respeto No dependo de un nido Motherfuckers me quieren to Estos niggas son shit Tú eres funny mi niña de cáncer pa Lo mío es prado nada y tú te empica Hundiendo el que tira y es sin batallar Mirando pa' arriba y aún no me hallan Femina leyenda que estoy pa' mi brillo Con el nuevo beat mirando los nichos Con biches me la cuida en la casa de la trilla Se me dañó el flow donde está lo vacío Este bicho toda hora me quieren odiar Y yo con el reguardo que ninguno me puede topiar Y yo con el reguardo que ninguno me puede topiar Y yo con el flow que no me llegan ustedes tan whack Este bicho toda hora me quieren odiar Y yo con el reguardo que ninguno me puede topiar Esta bicho toda hora me puede topiar Y yo con el reguardo que no me llegan ustedes tan whack Y yo con el reguardo que no me llegan ustedes tan 약 Maree 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 Weki Mio Nia Teyo Teyo Produce Gracias por ver el video.